Si este fin de semana van a cochar, tómenselo con calma, tómense su tiempo, pongan Cry The Cigarettes After Sex y dejen que la voz de Greg González haga su magia. Esta banda regalo de YouTube y del Paso a Texas para el mundo entero regresa con su segundo álbum de estudio y con un álbum muchísimo más dulce y a la vez melancólico y a la vez reabre heridas que el primero. Pero musicalmente siguen por la línea del Dream Pop o por lo menos en su estructura que es verso, coro, verso, coro, puente, coro, solo con algunos pequeños cambios entre canciones y sobre todo ahora tiene un poco más de presencia a la guitarra pintando intros tenues y a la vez siguiendo a la voz principal. Y lo que separa a Cry de su álbum debut decía que lo hace más dreamy y más melancólico es que en esta ocasión reducen los sintetizadores y los efectos de las cuerdas a atmósferas sutiles que sin embargo agudizan el sentimiento de cada canción. Desde el inicio Don't Let Me Go sabes que va a ser un disco que va como decía a reabrir viejas cicatrices y sobre todo que se va centrando tanto en el desamor como en los amores un poco problemáticos. Las relaciones tortuosas y el sexo que muchas veces no es tan guiado por una pasión sincera sino a veces por venganzas contra otro sex donde uno siempre sale más herido por amar más o en los que uno comparte momentos íntimos pero al mismo tiempo uno sabe que esos serán los últimos momentos porque el otro pues ya no se le siente ese mismo amor. Y desde luego también las canciones pues de amor puro como Pure que pues si te dejan todavía creyendo en el amor pero que al final con todos estos temas conjugados y con esta misma línea ambient melancólica del disco si te va a sacar por lo menos una lagrimilla por ahí. Mis favoritas del disco son Don't Let Me Go, Falling In Love, Touch y Pure. Y para quienes no vayan a cochar este fin de semana no importa, consiéntanse, trátense bien, pónganse cómodos, pongan unas velas con las debidas precauciones sobre todo si tienen un clima como el de aquí nublado déjense sufrir un rato con Cry The Cigarettes After Sex. Esto ha sido todo de momento y hasta la siguiente.